Buenas, aquí estamos de nuevo Mario y Elisabeth, regidores de Vilasica en Comú, para dar un poco nuestro parecer del pasado pleno del mes de marzo. Deciros así a primeras impresiones que fue un pleno tenso, fue un pleno con una oposición muy activa y por otro lado un equipo de gobierno que da de nuevo las espaldas a la ciudadanía. Deciros que el equipo de gobierno se retrató, votó mociones de carácter social y de urgencia, votó en contra. Ahora os haremos un pequeño resumen entre Mario y yo de decretos y de mociones que se presentaron en el pasado pleno. Bueno, empezamos por los decretos de alcaldía, donde nos dicen que hay pisos vacíos. Por fin el equipo de gobierno ha ido a los bancos para comprobar que pisos están vacíos y nos damos cuenta que tanto CaixaBank, Caja Madrid, Bankia, Bank Sabadell, es decir, todas las oficinas que existen aquí en Vilasica tienen pisos vacíos en manos de los bancos. Ahora hay que tratar que esos pisos vacíos formen parte de una red de viviendas de alquiler social. Nosotros llevamos luchando desde que iniciamos nuestro camino como grupo municipal y continuaremos. De hecho, pensamos que es una medida que llega tarde, puesto que la mayor parte de esos pisos están vacíos debido a desalojos, desalojos injustos por cuestiones económicas y que han dado lugar al sufrimiento de muchos vecinos y vecinas de Vilaseca que se podían haber, sufrimientos que se podían haber evitado. Esperemos que en un breve tiempo estos pisos se empiecen a ocupar de forma social por personas que merecen una vivienda digna y vamos a luchar por ello. Si nos vamos a las mociones que presentamos entre los diferentes grupos municipales, nosotros una de las mociones que presentamos fue una normativa reguladora para permitir en matrimonios civiles que se celebre en el ayuntamiento donde cualquier regidor o regidora pudiera casar si así lo deseaban esas personas. Puesto que nosotros en concreto tenemos demandas de personas que bien por afinidad han pensado que nosotros como regidores de la corporación municipal podríamos casar y una manera para poderlo llevar a cabo fue el presentar esta moción. Pues bien, decir que el alcalde no está dispuesto a que ningún regidor o regidora de la corporación, a no ser los dos tenientes alcalde, puedan casar. Bueno, una vez más tenemos un alcalde antidemocrático y que no respeta las decisiones de los vecinos y vecinas del municipio. Esperemos que esto cambie y aquí estamos para ello, para que algún día cualquier ciudadano o ciudadana de Vila Seca pueda decidir quién quiere que le case, sea de la oposición o sea del equipo de gobierno. Por otro lado, nosotros presentamos una moción relacionada con la posibilidad de, ya que los refugiados tienen esos impedimentos por parte de la Unión Europea de forma tan injusta para que puedan venir, puedan viajar a los destinos donde ellos han elegido, porque de hecho estamos hablando de refugiados, personas que se juegan la vida en el trayecto porque es jugarse la vida o morir en su país. Nosotros planteamos la posibilidad de realizar un estudio, una subvención económica para destinar al ESBOS, para destinar a los campos de refugiados de Grecia para que puedan tener un mínimo de condiciones y nosotros a nivel de municipio pensamos que si las medidas, si las subvenciones que tenemos están paralizadas, esas medidas económicas, parte de esas medidas podían ir a esos campos de concentración. Bueno, deciros que toda la oposición estuvo de acuerdo, solo que el alcalde se posicionó, bueno, en cierta medida, ¿cómo posicionarte en contra, no?, contra algo tan lógico como es el favorecer a esas personas que están sufriendo tanto, se alargó bastante en su justificación porque, claro, votar no sería antisocial y se alargó de manera que no nos tumbó la moción, pero sí quedamos en que quedó sin efecto. Ha quedado una moción sin efecto, pero porque el alcalde se ha comprometido a realizar ese estudio de esa subvención económica que puede ir destinada a los refugiados y esperemos que así sea. Es más, él dijo que a partir del día siguiente del pleno, él se iba a poner manos a la obra y se iba a poner a trabajar con la mesa de estudio que lo lleva para que sea una realidad. Nosotros vamos a velar y vamos a ir detrás y vamos a luchar para que así sea. Hemos estado investigando, hemos estado mirando, estudiando la página oficial del Ayuntamiento de Vila Seca. No podemos decir que tenemos una página web transparente, sino más bien una página web opaca. Opaca porque falta información, falta información por parte del equipo de gobierno. Deciros que también estamos esperando que como grupo municipal tenemos derecho a formar parte de la web del Ayuntamiento, porque somos Ayuntamiento y el equipo de gobierno de momento se ha negado. Tenemos el aval del síndic de Greuges y esperamos, pero bueno, parece que dan largas a esto y seguimos luchando para que en breve se nos permita un espacio como grupo municipal. El alcalde parece ser que no lo ve, parece ser que sí que alardea y presume de transparencia, pero no vemos dónde ve la transparencia. O sea, de forma objetiva, si vosotros que nos estáis viendo miráis la web, podéis ver que la transparencia es prácticamente nula, con lo cual nosotros hacemos un llamamiento a que apliquen la ley de transparencia, porque están en su deber, están obligados a aplicar la ley de transparencia. Referente al estudio del aire, nosotros hemos preguntado al equipo de gobierno, ya que se acogió hacer un estudio de la calidad del aire en el municipio de Vilaseca y también nos tumbaron el estudio de la calidad del aire que proponíamos que fuera independiente y que se estudiaran ciertas partículas que se están emitiendo, dado que el estudio que propone la Generalitat no las recoge. Deciros que el equipo de gobierno nos ha comunicado que en breve estará el resultado del estudio de la calidad del aire. Nosotros vamos a esperar a ver cómo es ese estudio de la calidad del aire para poder opinar al respecto. De las partes del pleno que a mí me tocó defender, os hablaré sobre todo de la liquidación presupuestaria del ejercicio 2015. Cuando se habla de liquidación presupuestaria nos referimos a cómo ha quedado el presupuesto de ese ejercicio. Una cosa sería el presupuesto, pues ahora estaríamos hablando del presupuesto definitivo y allí principalmente criticamos dos factores. Por un lado, que en la partida de servicios sociales, que son la partida destinada a hacer ayudas a la ciudadanía, el ayuntamiento se gastó la mitad del presupuesto en sí, de lo que estaba presupuestado y esta partida quedó al final en 200.000 euros, siendo uno de los municipios que tiene la partida más pequeña por municipio. Es decir, que esta partida es fundamental porque es la partida donde se van los gastos de servicios sociales y el hecho de que se gaste solo este dinero y no estemos a la altura de la mayoría de municipios de Cataluña, pues deja entrever que hay personas que en el municipio lo están pasando mal y desde el municipio, desde el ayuntamiento, no se está poniendo toda la carne en el asador para ayudar a la gente. Y el otro tema que va relacionado con lo mismo es que, al margen de quitarse la deuda, se ha generado 11 millones de euros de remanente y esta cantidad de dinero creemos que no es bueno. De la misma manera que un ayuntamiento es malo, que tenga déficit, que tenga continuamente un gran superávit, tampoco es bueno. Se tendría que ajustar los ingresos a los gastos porque el ayuntamiento no es una empresa privada, es una administración pública y el deber es, todo lo que ingresa, gastarlo con la ciudadanía. No puede actuar como con ánimo de lucro. Luego, destacar las mociones, como ha dicho Eli, la moción de los alimentos. Nosotros nos dedicamos a dar muchísimos ejemplos de lugares, de municipios y de supermercados que trabajaban con ayuntamientos para hacer convenios para que pudieran donar los excedentes de alimentos y aquí sencillamente no pudo ser porque el equipo de gobierno se negó y a pesar de contar con el apoyo de todos los grupos municipales, salvo de ellos, la moción no pudo tirar hacia adelante y se seguirá tirando la comida a la basura y seguirá pasándolo la gente hambre. Bien, las siguientes mociones fueron las de los otros grupos políticos. Ciudadanos presentó un par de mociones, una para que la Generalitat devuelva la deuda al ayuntamiento de Vilaseca y otra para dar ayudas a los celíacos, votamos a favor y el equipo de gobierno se negó a ambas. El Partido Socialista también envió una moción a favor de los protocolos contra el cambio climático y una también para recriminar a la Unión Europea el acuerdo con Turquía, con los que también votamos a favor. Y Decidim envió también otras dos mociones, una en la que decía que los límites salariales a los regidores como tal, con los lindales o los tupais que se dice en catalán, eran ilegales y entonces lo que pedía era una reducción de los salarios y eliminar ese tope que diferenciaba. O sea, lo que era ilegal es que haya diferencias entre regidores porque de alguna manera no hay regidores de primera y de segunda división y no tienen que tener lindales diferenciados. Y bueno, en principio también votamos a favor a ambas mociones. Fue un pleno en el que fuimos propositivos y positivos, votamos a favor a todas las mociones porque si bien no estábamos haciendo un porciento acuerdo con todas, entendimos que tampoco estábamos ya realmente en contra de ninguna y entendemos que es mejor hacer acción de gobierno de manera positiva que de manera negativa y en principio pues si queremos que los demás nos voten cosas a favor o intentar hacer cosas conjuntamente pues predicamos con el ejemplo porque es contradictorio decir que tener la mano tendida y después ir de un zasca tras otro que es lo que nos estamos encontrando desde que llegamos al ayuntamiento por parte del equipo de gobierno y que por más que nos trabajamos propuestas que son realistas y que ayudan a mejorar pues nos las están tumbando priorizando sus intereses políticos a los intereses del pueblo. Nosotros pues seguiremos trabajando para construir pueblo, para hacer pilas secas mejor. Y nada, en principio esto es todo. No sé si quieres decir algo más. Bueno, simplemente deciros que quizá en cada pleno se ha visto un poco lo que ha hecho hasta ahora el equipo de gobierno que ha sido, bueno, el pleno para ellos no era rendir cuentas, el pleno para ellos era un trámite más y bueno, una vez más hemos visto un equipo de gobierno de CIU irrespetuoso, irrespetuoso con los grupos municipales irrespetuoso con la ciudadanía y bueno, está dando espaldas a la gente del municipio en el momento en que han votado en contra mociones como es la donación de alimentos a supermercados como el no pedir la deuda a la Generalitat, mociones como el no permitir que cualquier regidor o regidora pueda oficiar bodas si así lo desean los vecinos o vecinas y bueno, el darle la vuelta a la tortilla a una moción como es en relación a una cooperación con los refugiados de manera que sí que son profesionales de la política, sí que podemos decir que son profesionales de la política pero son políticos de más de lo mismo, son políticos de no tienen en cuenta las personas y son políticos que tienen el fin de sus días ha empezado a llegar porque no hay más siguen dando espaldas a la ciudadanía y no se están dando cuenta de que hay un cambio ha habido un cambio y no se están subiendo al tren del cambio, con lo cual ellos sabrán deciros que nosotros hacemos las asambleas cada viernes, estáis todos y todas invitados os esperamos, cualquier pregunta ciudadana que tengáis aquí estamos si queréis participar en la política municipal aquí estamos y sois bienvenidos deciros que otro canal donde nos podéis ver actualidad es en la web de Mila Serra en Común seguirnos por Facebook y bueno, en el local de la calle Riera y ya mismo las asambleas en la calle que todos estamos esperando, un saludo y nos vemos pronto, gracias Adiós Adiós